El plazo para pagar el impuesto de circulación ya no será hasta septiembre como lo había aprobado el Congreso. Esto porque el presidente no quiere firmar esta extensión. Acá les cuento. Hace unos días el Congreso de la República aprobó un decreto para que se pueda extender el plazo para pagar el impuesto de circulación y se pudiera pues pagar hasta finales de septiembre. Pero resulta que el presidente de la República, Bernardo Arevalo, pues no ha querido firmar el decreto y mientras un presidente no firme lo que apruebe el Congreso pues no tiene validez. Según el superintendente de la SAT, como el presidente no ha firmado el decreto, pues entonces no hay extensión de plazo. El impuesto de circulación debe pagarse como siempre se ha pagado hasta el 31 de julio. Así que póngase pilas porque aunque el presidente en los próximos días, tal vez por las críticas, quiera firmar el decreto, pues igual pueda que sí lo haga, pueda que no. Entonces mejor no se confíe. De verdad, qué mal que por un lado el Congreso apruebe una extensión, por el otro presidente, pues no quiere firmarlo. El de la SAT feliz porque entonces dice que sí o sí se tiene que pagar. En fin, no se confíe. Mejor usted pague su impuesto de circulación antes de que termine el 31 de julio porque recuérdese que si no lo paga también viene una multa del 100%. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chau.